cuatro sectores especialmente. Uno que es el de los operadores en esta personas externas que se encargan en favor de proveedores y algunos de estos operadores, ellos mismos proveedores de establecer relaciones con funcionarios de LIPS, tanto los que denominamos como funcionarios centrales como también periféricos. Y se produce una interrelación entre estos cuatro sectores de manera que los proveedores corrompen funcionarios con el objeto de favorecer intereses comerciales pero, sus propios intereses comerciales naturalmente, pero gracias a la acción de unos operadores que son intermediarios particulares que trafican información privilegiada, logran cooptar y corromper funcionarios, manipulan el mercado y favorecen a determinados proveedores. En una acción decía que va con funcionarios periféricos que son vulnerables a la corrupción y a la cooptación. Hay adicionalmente unos funcionarios centrales que son los que complementan esta cadena para lograr materializar unas supuestas necesidades institucionales que son ellos mismos quienes quienes van generando. Entonces, algunos proveedores acuden a los operadores para procurar la venta de su producto o también de servicios a LIPS. Los operadores se dirigen a los funcionarios periféricos en algo que denominan mover códigos que significa incentivar o promover el consumo de ese producto determinado. Lo que hace naturalmente que haya una necesidad de provisión de ese producto y es lo que va a favorecer justamente al proveedor. Acuden estos operadores también a funcionarios centrales para incidir en la manipulación de procesos de adquisición de ese producto o servicio. pretenden a partir de esa incidencia obtener y efectivamente lo logran comisiones. Hay además el grupo de los proveedores que son las personas físicas o las empresas o sociedades que establecen la relación comercial con el LIPS para proveer medicamentos o servicios. ellos pagan u ofrecen comisiones a los operadores y a los funcionarios para lograr la colocación y la demanda de sus productos y servicios. Otro grupo identificado en esta cadena de corrupción son los funcionarios periféricos, que son funcionarios técnicos o profesionales de LIPS que se desempeñan que se desempeñan en cualquiera de las unidades de atención a pacientes que son naturalmente los grandes consumidores de insumos y servicios pueden modificar el listado de medicamentos incluyendo o excluyendo inclusive variando una presentación por otra de acuerdo a las necesidades que los comerciantes de los medicamentos van teniendo y a las posibilidades que se van logrando a través de los operadores. Tienen estos funcionarios la potestad de solicitar a las autoridades la contratación de servicios para la atención de usuarios. También tienen capacidad y facultad de prescripción de una droga específica. Lo que incide entonces en los índices de incidencia y consumo de los productos. Determinar que unos médicos prescriban un específico medicamento que entonces va a tener que ser demandado en mayor cantidad por la institución y ya hay un proveedor listo para atender ese incremento de la demanda gracias a la acción que ha venido desarrollando alguno de los operadores. Están por eso en contacto con los operadores, estos funcionarios, para acordar modificaciones en el listado básico o como ellos mismos dicen, darle movilidad a los insumos existentes según el interés, según lo que se haya pactado entre proveedor y operador y naturalmente siempre de por medio la comisión. Unos funcionarios centrales, el cuarto grupo, que también son funcionarios técnicos o profesionales del ICCS y se desempeñan en unidades administrativas y ellos intervienen en la generación, desarrollo, supervisión o en la decisión de los procesos de adquisición institucional. Ejercen potestad resolutivas y decisorias en esos procesos de adquisición. Tienen acceso a información privilegiada respecto de esos procesos de adquisición institucional y mantienen un contacto con los operadores y directamente con algunos proveedores para acordar la manipulación de esos procesos de adquisición de medicamentos a fin de favorecer indebidamente el interés de determinado proveedor para lo cual cobran como ellos mismos lo afirman en las conversaciones telefónicas que logramos escuchar y analizar un porcentaje que denominan comisión, talacha, premio, papeles, negocio, mandado, sillas, bancas, diplomas, etc. Siempre todas estas denominaciones que se refieren en un pretendido lenguaje cifrado a la comisión que se está pagando por esta práctica corrupta.